O sea que para el progresismo todos los deberes se convirtieron en derechos. Yo sí prefiero a todos aquellos que hemos tenido una enfermedad con la adicción y que hemos logrado recuperarnos, premiar y aplaudir más bien el don de la sobriedad y no el de la adicción o la dependencia. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días me encanta. No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo como realmente. Yo creo que hay que, pues como la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas. El día de ayer se presentó la audiencia pública que busca promover el proyecto de ley que regulará y descriminalizará el uso de la marihuana. Los dos momentos más indignantes de esa audiencia fueron las afirmaciones de Susana Boreal sobre su adicción a esta sustancia. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días me encanta. Y el discurso del drogadicto José Miguel Quintana. Los marihuaneros, somos los que vamos a hacer las leyes en este país, ¿le gustan o no los gremios? Quien de manera orgullosa y altiva afirmó que fumaba a Barreto a diario y que estas leyes las debían hacer los marihuaneros. De hecho tiene razón, ¿saben? Porque en el Congreso tenemos a personas como Susana Boreal que claramente tienen problemas de salud al estar fumando esta sustancia psicoactiva a diario. Este problema que tiene la congresista tiene efectos directamente ligados con la afectación grave de la función cerebral, generando pérdida de memoria, toma de decisiones, coordinación, trastornos emocionales y tiempos de reacción. Por ese motivo y por el bien de Colombia le pido con todo respeto que renuncie a su curula. El ser drogadicto no es ni cultura ni libertad, no es ningún orgullo, es destruirse a sí mismo y humillar al pueblo colombiano con estos comportamientos. La droga representa el mayor mal de la sociedad. No olvidemos todo el mal que causaron personajes como Pablo Escobar, a nuestra amada Colombia. No vamos a permitir eso. Yo no quiero un país donde los jóvenes se dedican a fumar para escapar de la realidad y de sus problemas personales. Nosotros queremos una sociedad fuerte que maneje el estrés con actividades sanas como el meditar, el entregarse a Dios, practicar algún hobby o deporte y por supuesto, tener una vocación que otorgue una verdadera felicidad.